No vengo haciendo cuentas, pero debo llevar unos 500 kilómetros en autopistas muy buenas. Me llama la atención que no hay ningún peaje y pues avanza uno rápido, pero se me está haciendo difícil el tema del sueño. Después de mediodía empieza un calor brutal y me voy quedando dormido. Tengo que estar parando constantemente. No había otra opción. Me estoy dirigiendo como hacia el norte o noroccidente para buscar una carretera que va bordeando la frontera con Myanmar, la cual me recomendaron y que tiene montañas porque todo esto ha sido plano y de vías muy rectas, rectas interminables. La vía muy buena, pero es muy monótona. En cuanto a la moto, se viene portando perfecto, gastando muy poquito. La verdad no vengo rápido, no quiero buscar problemas. Entonces vengo a una velocidad muy moderada. No es la silla más cómoda, pero tampoco tengo problema con eso. Y me encanta el motor, el torque que tiene, la suavidad de la caja y también me gusta mucho el sonido. En algunos momentos se disfruta mucho el sonido de este motor. Esto me está haciendo acordar de algunas tías que le echan como tres cucharadas de azúcar al café. Solamente que este está helado. Si sirve para el sueño, pues, bueno, bienvenido. El mejor remedio que hay para el sueño es este. Así se despierta cualquiera. Esto es increíble. Es el segundo día del viaje. Ya me cogió la noche. No sé a dónde voy a dormir. Son las 9 de la noche. Me estoy comiendo unos videos que me acaba de regalar Java. My friend. My friend Java. Paré porque había un techito. Estaba empezando a llover y resulté con un amigo. Motociclista, también viajero y sabe inglés. Es muy raro que alguien aquí sepa inglés en la zona donde me encuentro. Este tipo de cosas que le pasan a uno cuando viaja sin plan, sin camisas de fuerza. Definitivamente son maravillosas. Esto hace que uno se vuelva adicto a viajar. Creo que esta es de las mejores habitaciones que he conseguido por 10 dólares. Aire acondicionado. Tenemos televisor. Tenemos un baño limpio. Excelente.